... ...dante 118 años, vinieron aquí las hermanas... ...llamadas para la enseñanza de niñas... ...porque los varones de la Linde... ...tenían un palacio veraniego aquí en Alcorisa... ...que es esta casa... ...que luego se fue modificando... ...y le ha dejado en herencia a las hermanas... ...para que se dedicaran a la enseñanza... ...a la promoción de las niñas, de las mujeres... ...y han trabajado muchos años en la enseñanza... ...teniendo de todos los grados... ...ha habido infantiles, guardería... ...ha habido enseñanza primaria, enseñanza secundaria... ...ha habido eso, en bachillés se iban a mirar a Teruel... ...pues bueno, ellas han realizado una labor encomiable... ...no solamente en el prisma de la residencia... ...anteriormente habían estado trabajando por la enseñanza... ...desde distintas facetas... ...tanto en lo que era el colegio... ...y residencia de alumnas... ...como también después en la guardería... ...luego ellas pasaron a hacerse cargo... ...y a poner en marcha esta residencia que hoy visitamos... ...y por lo tanto, bueno, hoy el protagonismo... ...tienen total y únicamente ellas, las hermanas... ...y estamos encantados que hermanas que han pasado por Alcoriza... ...durante los últimos años, también hoy... ...han querido acompañar a las seis hermanas últimas... ...que son las que hoy nos toca despedir... ...Aleluya, benedicta Alcoriza... ...Adiós Alcoriza... ...decir adiós, despedirse... ...es morir un poco... ...duele dejar toda una vida de hijas de la caridad... ...entre vosotros... ...duele dejaros ante ayer niños... ...ayer jóvenes... ...y hoy ancianos de la residencia... ...dejamos todo lo que significa Alcoriza... ...nos vamos y nos quedamos... ...Alcoriza se viene en nosotros, en nuestros corazones... ...y aquí se os queda toda una historia vivida con vosotros... ...os recordaremos siempre... ...y rezaremos al Señor... ...por vuestras penas y alegrías... ...Adiós Alcoriza... ...con dolor hasta siempre... ...gracias, adiós... ...que hoy tiene que ser un día de alegría... ...un día de alegría y de reconocimiento... ...por haber podido disfrutar... ...de toda la encomiable labor... ...que han venido realizando... ...de una manera callada... ...de una manera continua... ...de una manera diversa... ...y bueno pues... ...asumiendo todos los cambios necesarios del momento... ...por lo tanto Alcoriza... ...es... ...y ha sido una parte muy importante... ...la presencia de las hermanas... ...y hoy no les vamos a poder decir adiós... ...les diremos hasta siempre... ...y hoy no les vamos a poder decir adiós... Gracias.